Saludos mis queridos amigos, este es Don Perfume. Hoy voy a hacer una reseña de uno de los perfumes más ricos que tengo en mi colección. Lo tengo hace nueve meses y todavía no había hecho una reseña sobre él, pero hoy ha llegado el momento de hablar de este exquisito, exquisito perfume. Quédate para que veas cuál es. Bienvenidos nuevamente, como les dije hace nueve meses que me compré este perfume y todavía no había hecho una reseña de este perfume y hoy ha llegado el momento. Estamos en tiempo de invierno y es cuando ya yo lo uso bastante y este perfume es uno de esos perfumes exclusivos para momentos especiales. Este es un perfume de muy buena calidad, de muy alta calidad y estoy hablando de la casa de Uniki Luxure. Uniki Luxure, esta es una casa turca que salió en el 2019 y este es Coutet, Coutet. Vamos a ver el envase, Coutet esto es un extracto de perfume, la concentración más fuerte que puede tener un perfume. Perfumes son frescos, los perfumes agua fresca, colonia, luego le sigue Eau de Toilette, luego Eau de Perfume, después Perfume y después le sigue la concentración más alta que es el extracto de perfume. El perfume viene en esta cajita que usted ve aquí. Acá atrás tiene toda la información del perfume. Aquí está el nombre del perfume y aquí están todas las notas declaradas del perfume con toda la información del perfume. Como dije, esto es una casa turca, pero esto es un perfumón, uno de los perfumes buzzi que más a mí me gusta. Vamos a abrir la caja. Aquí está la caja. Ahora sí, tiene una carta de presentación. Acá adentro hay una tarjeta donde te da la bienvenida. También hay otra tarjeta que te dice todos los perfumes que ellos tienen. Aquí te da las gracias por haber comprado su perfume. Y aquí en esta tarjeta, en la parte de atrás, te dice todos los perfumes con las notas más sobresalientes de todos los perfumes que ellos tienen y venden. Y aquí adentro está el perfume. Es una chulada de perfume, un perfume muy elegante, un perfume exclusivo, un perfume que me costó alrededor de 300 dólares americano. Aquí está. Pero antes de seguir, veamos los acordes de este perfume. Excelente perfume. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Utei. Utei es uno de esos perfumes buzzi que a mí más me gusta. Tengo alrededor de siete perfumes buzzi. Y este es uno de esos top of the line. Es un perfume que para vestimenta formal o casual elegante, va con ese tipo de vestimenta. Es un perfume que lo puedes usar para invierno, otoño y primavera. Para verano podría ser un poco sofocador, a menos que no vayas a estar en ambientes frescos, con un aire acondicionado bastante frío. Ahí lo puedes usar. Pero para usarlo en verano, con pleno calor, puede ser un poco sofocante. Es un perfume, como ustedes vieron, dulce. Pero voy a leerle las notas de salida, de corazón y de base. Pero primero vamos a esprayarlo. Tiene un atomizador bastante decente. Y esto es aceite, aceite. Mi consejo es que te dispares de lejos, porque si te disparas de cerca, puede mancharte la camisa. A menos que no te vayas a disparar en la piel, pues entonces sí te lo puedes acercar. Aquí está el perfume. Tiene una presentación bastante bonita. Miren esa capa. Aquí están. Miren todos los detalles de este perfume. Miren todos los detalles que tiene. Y aquí dice Coutet y extracto de perfume. Ahí está. Tiene una capa bastante sólida. Esto es un metal sólido que estanca muy bien y puedes agarrar el perfume, no se te cae. Es un perfume, sinceramente, bueno, el precio lo dice todo, ¿no? Pero es un buen, buen perfume. Las notas de salida de este perfume. Este perfume sale con salida de whisky. Tiene dábano. El dábano es una nota verde que hace ver al perfume, lo hace oler como de forma fouguer. También tiene bergamota y lima ácida. Esa es la salida de este perfume. Un perfume que tiene una salida con un poco cítrico. Un whisky bastante predominante en este perfume desde su salida hasta que muere el perfume. Y también tiene esa nota fouguer en su salida. En la nota de corazón, en la nota de corazón, tiene oud, tiene caramelo y tiene cipriol, que es una madera verde, una madera con hojas verdes. O sea que tienes una salida de cítrico con whisky, con un poco de fouguer, y en el corazón le meten oud, un abuso total. Con caramelo para endulzarlo y darle una notalidad de dulzón a esta fragancia rica. Con un poco más de fouguer y madera. Ahora en el fijador, en el fijador tiene tabaco, tiene ámbar, tiene vainilla y tiene sándalo. Sinceramente esas notas y esa combinación de caramelo, tabaco y whisky hacen que este perfume sea una explosión de buzzi de otro nivel. Es un perfume que sinceramente huele riquísimo, huele riquísimo, riquísimo. Aquí tengo un probador que lo atomicé hace en 40 minutos y sinceramente no hay mucha diferencia. Por eso es que te digo que este es un perfume que sus notas se mantienen centradas bastante fuerte. Pero aquí lo más que denota es el whisky con ese caramelo, ese oud, y el tabaco con la vainilla. Eso es lo más que tú hueles en este perfume, convirtiendo este perfume en un perfume exageradamente elegante. Y bueno, mis amigos, con esto lo dejo. Con mi reseña de este perfume de Casa Turca, de la casa de Juniqui Luxure. Y este es Kutay, Kutay. Y con esto los dejo, mis queridos amigos. Como siempre, deseando que mi Señor Jesucristo les bendiga de todo corazón. Nos veremos pronto en otra reseña de otro hermoso perfume. Adiós. 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 Adiós.